Buenos días, estamos aquí con Mateo de Interdours, SAS, acompañándolo con el periódico a la obra Maestros, que están aquí en la feria Expo Camacol. Mateo, cuéntanos un poco qué tiene tu compañía para los maestros de obra en Colombia. Bueno, en este momento la compañía ofrece todo lo que es el servicio de carpintería para las obras, desde las puertas hasta los clósetes y las cocinas. En este momento tenemos unas puertas para todo tipo de estrato, desde el más alto hasta las puertas para las viviendas de interés social. Tenemos todo tipo de puertas, que se acomoda todo tipo de presupuestos. Perfecto Mateo, muchas gracias por esa información para nuestro medio de comunicación, periódico a la obra Maestros. Y por último, mándale por favor un saludo a los maestros de obra de Colombia y que lean por favor el periódico a la obra Maestros. Maestro, los invito a que lean el periódico Maestros a la obra. Muchas gracias Mateo. Gracias. 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 Gracias.